En noviembre del año pasado, con suma alegría, la embajada ante la Santa Sede recibió la nota oficial en que se comunicaba que en el día de hoy el Santo Padre recibiría en horas de la mañana al presidente Solís. Luego ya en este año, a través de una llamada de la Santa Sede, se nos comunicó a la embajada que el horario sería a las 11 de la mañana. El presidente se presentó antes de las 11 de la mañana a la ciudad-estado. Si hubo algún cambio en los horarios internos, no nos lo fue comunicado y así me lo confirma el director del protocolo de la Santa Sede. Este cambio de horario no comunicado no alteró en absolutamente nada el transcurso de la ceremonia, no con el presidente Solís, sino con los horarios que tiene el Santo Padre para con los jefes de Estado y de gobierno que recibe. Generalmente son entre 19 y 20 minutos. Y después el presidente tuvo la audiencia con el cardenal secretario de Estado, que viene a ser un primer ministro, con el cual estuvo reunido prácticamente una hora. No hubo ninguna alteración en el programa, por lo que agradecemos muchísimo toda la colaboración de la Santa Sede y del Santo Padre.